Ya salió a la luz el oscuro secreto de Livia Brito y aquí en el muro de la fama te damos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Livia Brito, la cubana que perdió dos protagónicos en lo que va de este año. Número uno el de médicos y el número dos es ¿Qué le pasa a mi familia? Todo esto a causa de la situación que surgió en contra de Ernesto Cepeda, el fotógrafo que tomó fotografías de ella con su amante en la playa. Mira, tenía tanto enfado Livia Brito que le terminaron sacándole sangre al paparazzi, robando sus cosas, rompiendo otras. Bueno, Livia Brito lo negó todo primero, luego el paparazzi la demandó, luego ella pidió disculpas y dijo Bueno, si era, pero es que yo estaba sensible, bla bla bla. Nadie supo la verdadera razón de que hiciera tal cosa, puesto que ella no había tenido este comportamiento antes. En 2015 la fotografiaron con José Rón y así es como se salió a la luz por medio de una revista que eran novios y ella no tuvo bronca. Después, la misma revista sacó varios meses siguientes un audio que confirmaba que Livia Brito le estaba haciendo infiel a José con Leni de la Rosa. A todo esto ¿Saben cómo respondió Livia? Con una sonrisa y tranquilidad afirmando que sí era cierto. Hasta salió en un programa diciendo que no creen la fidelidad, que eso no existe, que somos poliamorosos todos casi casi. Y entonces, ¿por qué actuó así con este paparazzi, con este amante? Nunca le había molestado antes que le tomaran foto con sus parejas. La razón, amigos. Ahí les va, ahí les va. Número uno. Es porque el chico se llama Mariana. Es 11 años menor que ella. Es venezolano. Pero hasta ahí no hay tanta bronca. Si era su amante. La cuestión es la mala fama de este chico, puesto que lo conoció en un lugar donde hay bailarines exóticos solo para mujeres. En este club nocturno lo conoce y resulta que él se renta no solamente para bailar, sino para ser acompañante de mujeres ricas. Se dice que Livia Brito lo contrató para acompañarlo en sus viajes. Entonces no quería que nadie se enterara. Uno, por la mala fama del chavo. Y dos, porque ni siquiera era su novio. Y tres, porque resulta que Livia Brito está saliendo con un ejecutivo bastante maduro de Televisa y no quería que él se enterara porque es bastante, bastante celoso. Resulta que a pesar de todo lo que pasó, salió a la luz. Bueno, Livia Brito se terminó enamorando de Mariano. Y ahora oficialmente anda con él. La cuestión es que dicen que hasta mandó a volar al ejecutivo maduro. Y lo siguiente es que le dijo solamente voy a regresar contigo si me consigues un protagónico en Televisa. Las malas lenguas dicen que Mariano solamente la está utilizando por su enero, para salir de la pobreza. Y es que ella ya hasta le compró un gimnasio porque él quiere ser entrenador y hasta lo ayudó a que iniciara su carrera de asesor en nutrición. ¿Cómo va a terminar esta historia? No lo sabemos. ¿Terminará Livia Brito en la cárcel? ¿Quién sabe? Porque en Cancún no las tiene, no tiene las de ganar, la verdad. Es que hasta se peleó con un político que le iba a ayudar. Y pues bueno, la ley no está tan contento con ella. Así que se le ha complicado todo. ¿Terminará Livia Brito con el perro de las dos tortas sin Mariano y sin el ejecutivo maduro y en la cárcel? ¿Tú qué piensas? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.